Es muy fácil saber que ventana está ralentizando o pestaña nuestro ordenador Simplemente hay que pulsar las teclas al mismo tiempo, la de mayúscula y la de escape Se nos va a abrir una ventana que es como la ventana de la tarea pero del navegador Y funciona con todos Este por ejemplo es Vivaldi Entonces yo lo que hago es, hago clic sobre el uso de memoria y se ordenan por el uso de memoria RAM que están utilizando También figuran aquí las extensiones que tenemos instaladas Entonces aquí podemos comprobar que la aplicación Canva es la que más RAM está utilizando Que sería esta Vamos a ver en Google Chrome Bueno, valía un poquito pero funciona exactamente igual Además podemos agregar columnas con más datos Si pulsamos con el botón derecho sobre la barra de título O sobre la primera fila, no sé cómo se llama exactamente Y también podemos quitar, voy a quitar la ID de proceso Si queremos cerrar una ventana lo podemos hacer desde aquí Por ejemplo voy a cerrar esta Le doy a finalizar proceso una vez que esté marcado y se cierra Bueno, se cierra el proceso pero queda aquí la pestaña también muy similar Como alternativa al atajo de teclado por ejemplo en Chrome Tenemos aquí los tres puntos Luego en más herramientas lo que es la homestad de tarea En Edge está en los tres puntos Más herramientas Homestad de tarea Este también deja añadir y quitar columnas Bueno, pues ya era respondida la pregunta que me hizo un suscriptor Muchísimas gracias por la visita Un saludo y buen día, chao